Un equipo de investigadores del CTI de la Fiscalía adelantó una investigación para establecer las causas de la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre. Estaba en la cumbre del éxito. Tal vez por eso las circunstancias que hagan su muerte sorprenden tanto y concentran la atención de investigadores y opinión pública. Las autoridades creían estar frente a un suicidio. Hoy, dos días después, el avance de la investigación... Fueron encontrados los cuerpos sin vida del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marlene Hernández. El espectador reconstruye el doble homicidio de Mauricio Leal y Marlene Hernández, a manos de su familiar Johnny Rodolfo Leal. En la tarde del martes 22 de noviembre de 2021, el país conoció la noticia del hallazgo de los cuerpos del estilista Mauricio Leal. De 47 años y de su madre, Marlene Hernández, de 67. Fueron encontrados dentro de una de las habitaciones de la Casa 18 del Conjunto Arboreto Bosque Residencial, en La Calera, Cundinamarca, de la propiedad del reconocido estilista. Este sector residencial está ubicado en el kilómetro 6 vía el municipio de Mundo Nuevo, La Calera. En el lugar hay 153 casas, cada una con un área de 400 metros cuadrados y su precio oscila entre los 2.000 y los 3.000 millones de pesos. El conjunto tiene dos porterías para ingresar. A mediados de 2021, Johnny Erleal, hermano de Mauricio e hijo de Marlene, se mudó con ellos porque estaba en proceso de separación de su esposa, Luz Helena Betancourt. Cuando se encontraron los cuerpos en la Casa del Conjunto Arboreto, la primera hipótesis fue la de un asesinato y, posteriormente, un suicidio. En medios de comunicación se difundió que la Fiscalía investigaba la teoría de que el estilista habría terminado con su vida por afectaciones en su salud. En la casa se encontró una carta que supuestamente habría escrito Mauricio Leal, en la que le pedía perdón a su familia. Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname mamá. El 14 de diciembre de 2021, a puertas de cumplirse un mes de la muerte del estilista y su mamá, la Fiscalía llegó a una de las primeras y más reveladoras conclusiones del caso. Según los primeros análisis de la Fiscalía, la versión del supuesto suicidio no parecía cierta. Por el contrario, las autoridades aseguraron que en realidad se trataba de un doble homicidio. Luego de confirmar el crimen, la Fiscalía también ordenó allanar las propiedades del estilista, ya que se empezó a investigar los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Posteriormente, se confirmó que el principal sospechoso del doble homicidio era Jonier Rodolfo Leal, hermano de Mauricio e hijo de Marleni Hernández, quien vivía con ellos desde mediados de 2021. El viernes 14 de enero de 2022 se registró la captura de Jonier Leal a manos del CTI de la Fiscalía, luego de que se reuniera el material probatorio que lo vinculó con el homicidio de su hermano y de su madre. Sería imputado posteriormente por los cargos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El domingo 21 de noviembre, Jonier Leal sale de su casa con destino al restaurante Cocobrico, en la calle 71, número 906, en donde compra comida y sobre las 2 y 10 de la tarde, nuevamente se devuelve al conjunto residencial Arboreto. Jonier sale con destino a una fiesta familiar en Bogotá. Leal le aseguró a las autoridades que tanto su madre como su hermano se encontraban bien cuando salió de la casa. Marleni Hernández envía un audio por WhatsApp a un hombre identificado como Simón, donde le agradece por cuidar a sus mascotas. Mauricio Leal le envía un audio por WhatsApp a Jonier, en donde le pide unas galletas. Jonier Leal regresa a la casa ubicada en el conjunto residencial Arboreto. A las autoridades les dijo que se despidió de su mamá y que Mauricio le dijo que dejara las galletas en la cocina. Leal sostuvo que se tomó unas gotas de valeriana y se quedó dormido. El conductor de confianza de Mauricio Leal, José Jair Ruiz, aseguró que sobre las 6 de la mañana recibió un mensaje de Mauricio a través de WhatsApp. Al conductor le causó extrañeza, pues no era usual que le enviara mensajes de texto, sino mensajes de audio. En adelante, pierde contacto directo con su jefe. Jonier Leal sale de la casa de su hermano a cumplir con un compromiso familiar. Jonier Leal le envía desde su celular un audio a su madre Marlenia Hernández. Sobre mediodía, los empleados de la peluquería de Mauricio Leal le informan a su hermano Jonier que no habían podido contactar al estilista. Jonier decide trasladarse a la calera y le insiste al conductor Jair Ruiz que lo acompañe a la casa. Ya en la calera, Leal le entrega las llaves de la casa para que sea él quien ingrese a la residencia. Jonier Leal y Jair Ruiz se encuentran en los cuerpos de Mauricio Leal y Marlenia Hernández sobre la cama doble de la habitación del reconocido estilista. Las víctimas presentaban signos de violencia con múltiples heridas con arma blanca tipo cuchillo. Jonier Leal aceptó haber matado a su hermano y a su mamá luego de que la fiscalía revelara las pruebas en su contra. De acuerdo con el expediente, Leal habría asesinado a sus familiares con dos cuchillos y habría borrado y manipulado evidencias para dar a entender que todo se trataba de un suicidio. Estas son las principales pruebas que presentó la fiscalía para determinar la responsabilidad de Jonier Leal en el doble homicidio de su hermano y madre. La carta encontrada en la cabecera sobre el lado derecho de la cama era la prueba de que los cuerpos del estilista Leal y de su madre Marlenia Hernández se encontraban allí por un suicidio. Sin embargo, la fiscalía determinó que se trataba de un doble homicidio, por lo que constatar la veracidad del documento se convirtió aún más en un factor clave. El grafólogo forense Armando Rodríguez Lozano, del Instituto de Medicina Legal, realiza un estudio caligráfico de la carta que se encontró. Las conclusiones de Rodríguez fueron las siguientes. Los trazos de la carta sí pertenecen a Mauricio Leal Hernández. Los caracteres alfabéticos son sobrealzados, irregulares, pausados y con repisamientos. A partir del análisis, la fiscalía determinó que Jonier Leal, en grado de inferencias, estaba presionando a su hermano, causándole heridas con el fin de que dejara dicho escrito. En la necropsia que le practicaron al estilista Mauricio Leal, le encontraron nueve tabletas de un fármaco conocido como Zopiclona. Sin embargo, el fiscal del caso reveló en audiencia que tiene la hipótesis de que el reconocido peluquero solamente había tomado una tableta y que las demás se las habría introducido su hermano, Jonier Leal, momentos antes de matarlo a él y a su madre. Además de estas pruebas, la investigación contiene una lista de estudios, fotografías, análisis de datos y entrevistas que vinculan a Jonier Leal con el homicidio de sus familiares. Tras esclarecer el asesinato del estilista a manos de su hermano Jonier Leal, la fiscalía ahora investiga un supuesto lavado de activos. Posibles incrementos injustificados en el patrimonio, suspicacias sobre una cuenta bancaria y alertas de la Unidad de Información y Análisis Financiero, WIAF, fueron la punta de lanza. El fiscal Francisco Barbosa aseguró que no hay más personas involucradas en el doble homicidio. Además, aclaró que por ahora no se prevén nuevas capturas por el caso Mauricio Leal, con lo que el capítulo del asesinato quedaría cerrado cuando Jonier Leal reciba sentencia por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Gracias por ver el video.